¿Cuál es la introducción histórica con respecto a las panaderías de Punta Alta? ¿Sabe lo difícil que es en países como Colombia, como Brasil, como México, que en un restaurante le sacan una panera con pan? Generalmente, por ejemplo, en países como Colombia, como Perú, como Brasil, la comida se acompaña con arroz. En países como Venezuela o México se acompaña con tortilla, pero nunca la panera típica de la mesa argentina hay. Bueno, eso responde por una característica fundamental que tiene el cono sur de América Latina, que compartimos con Uruguay, y un poco con Chile. Que es el origen mediterráneo europeo de nuestra población. El pan, como producto de consumo de mesa, proviene fundamentalmente de los países de Italia, de Portugal, de España, de Francia también, ¿verdad? Que son los corrientes inmigratorias mayoritarios que ha recibido el país. Por lo tanto, el pan está muy arraigado con nuestra historia. Tanto nuestra historia familiar como la historia del país y del poblamiento del país. Yo siempre digo que la historia de la gastronomía es un poco la historia de los orígenes de los países, de los orígenes de las poblaciones y de los orígenes históricos que tienen todas esas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a decir que la primera panadería se inició prácticamente cuando se inició la ciudad, en 1898. El 20 de septiembre de 1898, dos italianos, Francisco Zanotti y Lucía Parales, juntaron la panadería Garibaldi en Ciudad Atlántida, bien cerca del Arroyo Pareja. ¿Por qué? Porque ahí estaba anclada la flota de mar, mientras se hacía la base naval, ¿verdad? Y ahí estaba el campamento de obreros inicial que él construyó en la base naval. Entonces, la función de esta panadería Garibaldi era probar de pan fresco a la flota y a los obreros. Antes, porque antes, lógicamente, en 1896, 1895, 1897, había asentamientos obreros, y ya estaba asunta la flota de mar en esas zonas, se consumía pan, enmohecido y galletas duras de Bahía Blanca, ¿verdad? Que ellos almacenaban y, bueno, llegaba prácticamente a los marineros y a los obreros en muy malas condiciones. Entonces, bueno, ante esto, esta familia italiana, Zanotti y Parales, lograron construir una panadería que tuvo mucho éxito, tanto que en 1902 ya abren la sucursal en los mismos centros de la ciudad de Punta Alta. Y, bueno, esta panadería dura como propietario de la familia Zanotti hasta 1908, en que la viuda de Zanotti, Zanotti había muerto ese año, vende el fondo de comercio a los hermanos del río y cuevas, ¿no? Bueno, ya eso es la historia. Paralelamente, en 1900, se establece en Punta Alta también una panadería llamada La Estrella, Barco y Serrano, que fue la primera panadería en utilizar una máquina para amasar pan. Y a partir de ese entonces, todas las otras panaderías que se establecen en Punta Alta son panaderías mecánicas, como quien dice. Y en septiembre de 1903 se establece una panadería en Puerto Militar para surtir el pan a la flota y ahorrar un dinero grande, ¿verdad? Porque no tenían que comprar en la panadería, sino directamente elaborado el pan directamente del puerto militar. El crecimiento del número de panadería va en consonancia con el crecimiento de la ciudad, de la población. Pensemos que Punta Alta en 1901 tenía 790 habitantes, pero en 1905 tenía 7500. Y en 1910 aproximadamente 9000 personas. Quiere decir que ese crecimiento explosivo vino acompañado también lógicamente de un crecimiento comercial acorde a este crecimiento, ¿verdad? Entonces, para mí en 1917, como dato ilustrativo, contaba Punta Alta con cuatro panaderías. Panadería de Canibaldi, de los hermanos del río, panadería central de la Sociedad de Cuevas y Villoría, panadería del Sol de la Sociedad de García y Gutiérrez y panadería de la proveedora de Emilio Álvarez. Y un hito en la industria panadería mundaltense fue en mayo de 1920, cuando los hermanos del río establecen en su edificio moderno de Ginegos y el 25 de mayo, el molido harinero, con lo cual también ellos establecen moliendo de su propia harina para hacer el pan. Lógicamente, este movimiento de panaderías da lugar a, por ejemplo, que sea en 1923, los diarios de cuenta de un sindicato de obreros panaderos que nuclea a todos los empleados de las panaderías y, más o menos, paralelamente, en la misma época se establece también una agrupación de patrones de panaderías que van a defender su propio negocio, ¿verdad? Esta actividad no estuvo exenta nunca de polémicas, ¿no? Ustedes saben que el precio del pan es un termómetro en el fin de estar de la gente. Y, bueno, en 1920 será un hecho bastante particular que a nosotros nos suena porque hoy en día por ahí se repite, ¿verdad? En 1920 había un alza desmedida en el precio del pan, producto de la escasez de harina y de trigo porque en aquel entonces, en 1920, estábamos en el boom exportador, entonces todo el trigo se exportaba, quedamos muy poco para el mercado interno, para el consumo interno y, lógicamente, ante la escasez de materias primas, la harina subía y con ello el pan, ¿verdad? Tal es así, tal fue el problema que hubo que el gobierno nacional, el gobierno diputado de Yrigoyen, en 1920, dispuso que el pan que se consume en Punta Alta se haga en puertos militares, la panadería es establecida en 1903, como una forma de tratar de bajar los precios y hacer una especie de contrabalanceo a las panaderías privadas, ¿verdad? También en 1926, gran problema, se prohíbe el trabajo nocturno en las panaderías, fundamentalmente de 21 hasta las 5 de la mañana. Esto, bueno, esta medida no se respeta, o se respeta a medias, o hay algunos que respetan y otros que no, tal es así que esta ley es del año 1926 y se ve reforzada en 1935 y 1933, con otras dos leyes que refuerzan el asunto, ¿no? Ahora, lo que tenemos que pensar, que a raíz del trabajo nocturno y a raíz de las maquinarias que usaban en la confección del pan, las panaderías eran los grandes consumidores de energía eléctrica de la ciudad. Esto lo traigo a colación porque en 1926 se funda la combustible eléctrica de Punta Alta, con una forma de que, de abaratar el precio del kilowatt, porque en aquel entonces la generación de energía eléctrica y la venta domiciliaria de este insumo, estaba en manos de una empresa privada, Canci y Francetti, dos socios, que, bueno, prácticamente tenían a mal traer a toda la población porque el servicio eléctrico que ofrecían era caro, ineficiente, la luz se cortaba a cada rato y, bueno, el precio del kilowatt iba por las nubes. Cuando se formó la cooperativa eléctrica, lógicamente los primeros que se asociaron a la cooperativa fueron los panaderos, los grandes consumidores de energía eléctrica, para beneficios de la cooperativa y para beneficios de la compañía eléctrica privada, que se llamaba la industria eléctrica de Canci y Francetti. Entonces, ¿qué hace? Francetti, uno de los socios, funda una panadería, que se llama La Primera, para vender el pan a precios prácticamente irrisorios, lógicamente, ¿para qué? Para presionar en la panadería, para que dejen de estar asociados a la cooperativa y vuelvan a la distribución de la industria eléctrica. Lógicamente, los panaderos aguantan, el embiste, inclusive la misma gente no les compra a La Primera, cuando estaba en manos de este hombre Francetti, y, bueno, y al final, bueno, Francetti muere, la panadería se vende a un industrial panadero y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Con esto les quiero decir que había una conciencia en la gente de, por ahí, no comprar un pan que a la larga era dañino, a pesar que el precio era inferior, se mantuvieron esos 13 y apoyando a la cooperativa eléctrica junto a los panaderos, ¿no? Y otra polémica que se arma, en 1939, fue cuando la misma cooperativa eléctrica de consumos, que fue la primera cooperativa eléctrica, la primera cooperativa de consumos de la ciudad, juntada en 1912. En 1939, la cooperativa de consumos, bien digo, establece su propio panadería en 1939, con lo cual también se genera una polémica entre los panaderos privados y la cooperativa por el mercado puntalquense, ¿no? Y, bueno, por último, diré que las panaderías siempre acompañaron el crecimiento poblacional. Pensemos que en 1946 había en la ciudad 11 panaderías, más la cooperativa de consumo, 12 serían, ¿verdad? Fue un poco de despedio, y en el año 59-60 esto estipó a 20 panaderías. Con lo cual vemos que la actividad, lejos de ser una actividad deficitaria, pasó a ser una actividad próspera y que, bueno, con los vaiveres del caso de la economía argentina, logró sustituir y posicionarse como una industria tradicional en la ciudad de Punta Alta, con marcas y establecimientos reconocidos, y, bueno, lógicamente, aportando ese pan nuestro de cada día que es tan necesario en una población como la Punta Alta y como la Argentina en general. Esto nada más quiero decir, así que, bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.